hola hola amigos les saluda darwin mercado su amigo inmobiliario del grupo sovinik estoy acá en carretera masaya en el kilómetro 13 para presentar una hermosa propiedad un townhouse en renta y en venta a continuación no te quedes sin ver este vídeo pero antes regalanos tus likes y suscríbete a nuestro canal ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y sobre todo que viene amueblada. Para todo aquel que pregunta cuánto va a ser la renta, $1,100 con condominio incluido. Todo lo que usted mira acá se le deja. Y los que quieren comprarla, estamos también a la orden $99,900. Si la quiere con muebles, también se la vendemos con muebles en $105,000. Así que gracias por estar con nosotros. Regálanos tus likes y aquí le voy a dejar mi WhatsApp para cualquier consulta. Gracias. 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 Para rentar, comprar o construir tu casa. Gracias. 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 Gracias.